Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿De dónde empezar? ¿Cómo te aviseré? Tu tal lejano amor, si lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy ¿Cómo sonarás en salsa? Si desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo, tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me hacerás De mi enamorarte Mira que El día que de mí te enamores Es yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, de eso que era Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desearé de esta soledad Del esclavito, de ese viaje Tú de mí Amor Te enamores Tú eres yo, eres por fin de una vez la luz ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!